Yo sé que tú usas muchísimas gorras y es un artículo con las que muchas personas te identifican, pero para que ya no gastes en ellas que luego están carísimas y la situación pues no está tan fácil, está con nosotros Ariana Rompedrique. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, mamá. Un placer conocerte, mi mamá. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo están mis hormigas favoritas? Muy bien, mi mamá. Gracias, Abraham, como ya te estaba diciendo, hoy te traemos una sorpresa a pesar de que dures 45 minutos peinándote. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ya me dijo a su mamá que no son 45 minutos es una hora. No, por favor, es por la especie. Se van a linchar, se van a linchar. Era broma, así amanece. No, 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 sabes que ahora van a vengarse todas las abramers. Van a vengarse. No, 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 se cayó, no, se cayeron las comas. Oigan, ahora están más que hasta aquí, tranquila, ¿sóbre? ¿Dónde? Al bully número uno de la televisión mexicana, ahora a ti te van a bullear, ¿eh? Yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Aquí lo importante es hacer gorras de una forma rápida y sobre todo económica. Mira, rápida es un poco complicado. Para poder hacer esta gorra tienes que tener mucha paciencia, pero muchas ganas de tener algo completamente nuevo y original y económico. Pero queda súper padrísima, ¿no, Ani? Padrísima. Entonces, ¿qué es mejor que hacer una gorra con papel? Pues está muy padre, ¿no? Está padrísimo, ¿sí o no? Y un grito para Ari también, ¿no? ¿Qué más? ¡Bravo, paputima! Aunque sea un búhu. A ver, a ver, el búhu es para él, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Un búhu para Mau! No caigan en provocaciones, no caigan en provocaciones. A ver, Mauricio, déjame trabajar, por favor. Muchas gracias, esta es mi sección, gracias. Aquí voy a explicar cómo hacer una gorra y la acabamos de dividir en cuatro pasos, ¿ok? Lo primero es que necesitan mucha paciencia y agarrar un papel, puede ser papel de cualquier color. Aquí el equipo de imagen, miren, me hizo esto tan bonito, con estampados y colores, pero lo pueden hacer... ¿Cuánto debe de medir? Ok, tiene que ser 10 por 16, cada una de las partes. La gorra va a tener seis partes, más lo que va a ser la visera y el botón de arriba. Ya ahorita les voy a explicar por qué. Una vez que cortemos cada una de las partes, cada parte va a tener cuatro pestañas. Le vamos a poner pega a cada uno de estos lados y los vamos a ir pegando. Pegamento, pegamento, quiso decir ya. Pegamento, 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 papacito, ok. Nada más le faltó el mento, dijo pega. El mento lo llevó por dentro. Vamos pegando cada una de las partes y nos va a quedar así. Aquí voy a mostrar cómo voy a pegar la última parte. Ok. Ok. Agarramos el pegamento, Mauricio, lo dijiste bien. Bien, lo dijiste bien. Muchas gracias, tú con tu autoridad moral está padrísima, gracias. De nada. Ay, Dios santo, Abraham, ¿cómo has estado aguantando tu programa con este? Oye, no, Abraham, esto está buenísimo, ¿no? Tú puedes hacer y las chavas también, todas las Abrahamers lo pueden hacer. Se toman fotos, te las mandan. Le vamos a ir pegando así. Y la verdad es que yo ni a Luz Blanchet había visto hacer esto, ¿eh? Luz Blanchet está temblando en este momento. No importa, nada más tienes que ponerle a Arianna Ron Pedrique en el hormiguero y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Ah, qué fácil. Andrés, tú crees y nosotros también podemos hacer una. Es un poco largo, hemos tenido que ensayar muchísimo, la verdad. Pero tú sabes que las cosas que valen la tela toman tiempo. Claro, así es. Pero todo para ti, Abraham. Y todo para sus fanáticas, ¿no? Porque también se ve bonito con gorra, ¿sí o no? ¿Se ve bonito con gorra, Abraham o no? ¡Sí! Yo creo que se ve más cuándo con ese copetazo. A ver. A ver, ya una vez que está pegada esta parte, que terminamos. Perfecto, así va a quedar la gorra. Una vez que está completamente pegada a cada una de las seis partes, vamos a ir al siguiente paso. Ok, que es el tercero, ¿no? Exactamente, el tercer paso, que es rellenar el hueco que nos va a quedar. Aquí lo podemos ver. Aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Aquí está. Por acá. Gracias. Interesante. 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 Tío. Sí, tío. Interesante, tío. Vamos a pegar esto. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, pichos! ¡Sí, pichos! ¡Qué onda, pichos! Bueno, padre. Ya nos va a quedar así, miren qué bonito. Ya no se va a ver el hueco por dentro. Ya para resistir la lluvia. Exactamente. No, pues está muy chido. Ya, conejo, sale. Está muy chido. Seguro haciendo límites las gorras. Miren qué bonito quedará. Está hasta de acá. Oye, chulo de bonito, hombre. Y yo de baboso comprándome las gorras. De baboso, gastando mucho dinero. Yo también, Iba. ¡Ah, sí, casi! Seguimos al siguiente paso, que es el paso número cuarto. Vamos a hacer la visera. Cuarto y último. Ya habíamos tenido este... No, todavía nos falta un pasito más. Ah, perdón. Ya tenemos la visera. Aquí la estamos viendo en pantalla muy bien. Vamos a calcarla en un cartón grueso para darle fortaleza a la visera. La calcamos, la recortamos y nos va a quedar así. ¿Está bien? Sí. Luego vamos a pegar esta parte de la visera, el papel, la vamos a pegar al cartón y luego nos va a quedar esto así, pero de este lado se va a ver el cartón con rayas y la marca y esa no es la idea. Entonces le vamos a pegar la otra parte de la visera por dentro y nos va a quedar esta visera. ¡Wow! 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 ¡Muy bien! ¡Listo! Perdimos a cositas, pero volvemos a Ariana. No, 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 no. ¡Permiso, mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. Luego de que tenemos nuestra visera bien armadita, la vamos a pegar justo a la gorra que ya teníamos preparada. Ok, y nos va a quedar así, ¿qué tal? Espérame tantito, espérame tantito. Ah, todavía no. Cada uno tiene su gorra y cada uno tiene que tener su... ¿Quieren una? ¡Sí! Pues amoten los pasos y háganlo en su casa. ¡Ay! ¡Miren, sí! ¡Esto está picante! ¡Se está picando! Abraham, esta es la gorra que desde el hormiguero te hemos hecho como regalo, así que tenemos una A. Y Abraham, tú la vas a pegar en la parte de la gorra que quieras. Está bien, Mauricio, para ti la gorra infantil, mi amorcito lindo. Gracias. Gracias, yo no voy a perder al niño que llevo dentro. Ah, ¿tienes un niño adentro? ¿Cómo? Es mi espíritu infantil. ¡Qué padre! Bueno, y aquí está la mía, miren qué bonita. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Nos la ponemos. Pero falta la m. Falta la m. Que está... La m, ¿quieres una m? Esa es la m de Mauricio Abraham, tampoco quieras todo ya, estás muy atascada. ¡Madre mía! ¿Cómo estamos, eh? ¡Machillo! 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 ¿La pegas? ¿Quieres que pegarla? A ver, a ver, a ver, a ver, ponte tu gorrita y poseemos las tres. ¡Machillo! ¡Machillo! No, no, no. ¡Machillo! ¡Machillo! Ahí está tu gorrita. ¡Machillo! A ver, foto a los tres. ¿Foto? ¿Foto a los tres? ¡Machillo! ¡Señores y señores! ¡Ariana Rompedrique! ¡Suscríbete al canal!